¿Qué tal? Muy buenos días amigos que nos siguen a través de la página de información que es Caosanahuasqueca. Nos encontramos en la localidad de Cuellagual, donde hace unos momentos reportaron ante el número de emergencia un accidente donde se había involucrado un tractor. Al parecer el conductor manejaba en estado de ebriedad y tras el accidente que sufrió aquí en esta localidad, pues resultó con algunas lesiones. Ya paramédicos de protección civil le acudieron hasta el punto para tomar conocimiento, le brindaron las primeras atenciones y lo trasladaron al hospital general para que recibiera una mejor atención médica. Como ustedes lo pueden ver, son cuantiosos daños materiales los que se dieron en este accidente, donde por fortuna pues el conductor únicamente lleva pues golpes. Ya está siendo trasladado, la repetimos por elementos de protección civil. ¿Qué tal amigos que nos siguen a través de la página de información que es Caosanahuasqueca? Estamos en la localidad de Guayabal, en donde hace unos momentos vecinos de esta mencionada comunidad reportaron ante el número de emergencia un accidente en donde se vio involucrado un tractor, el cual era conducido por un masculino que presuntamente estaba en estado de ebriedad. Elementos de protección civil acudieron hasta el lugar para tomar conocimiento de lo sucedido y de igual forma le brindaron las primeras atenciones para posteriormente trasladarlo al hospital general para que recibiera una mejor atención médica. Este fuerte accidente que sufrió aquí en la localidad de Guayabal, por fortuna únicamente el conductor llevaba pues leves golpes, es lo que se menciona, pero ya estará siendo atendido. Le repetimos en el hospital general, se espera que alguna autoridad de vialidad acuda hasta este lugar para tomar conocimiento. Elementos de la fuerza civil ya acudieron hasta el punto para verificar el reporte que realizaron ante el número de emergencia. Son cuantiosos daños los que se dieron en este accidente, que por fortuna únicamente dejó al conductor lesionado. Al parecer este, después de que se presume que manejaba en estado de ebriedad, pues perdió el control sobre lo que es un puente aquí en la localidad de Guayabal y terminó pues volcando, quedando prácticamente el tractor pues destruido. Se espera, le repetimos que alguna autoridad de vialidad acuda hasta este punto para tomar conocimiento. Gracias a todos los que nos siguen en esta transmisión en vivo, ya recabando información con curiosos que se encuentran en el lugar. Mencionan que es la localidad de Chigualar, en donde pues se suscita este accidente, es el puente Guayal, donde este tractor terminó volcando luego de que el conductor se presuma que manejaba en estado de ebriedad. Repetimos, son cuantiosos daños materiales, prácticamente esa unidad quedó destruida tras el fuerte accidente que sufrió. Por fortuna, le repetimos, el conductor únicamente lleva leves golpes, ya fue trasladado por Protección Civil al Hospital General, Fuerza Civil ya acudió a este lugar. Únicamente se está a la espera de que elementos de la Dirección de Tránsito Municipal arriben hasta el punto y determinen si estarán remolcando la unidad al local de encierro o la manera en que se estará procediendo en este accidente. Gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión en vivo a través de CAOS en la Huasteca.